La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, solicitó licencia para separarse del cargo como senadora por tiempo indefinido para competir por la presidencia en las elecciones del 2020. Ya se confirmó esto de último momento desde el Senado. Xochitl Gálvez pidió licencia... Dije 2022, no, 2024, no queremos regresar en el tiempo. Para las elecciones del próximo año del 2024, Xochitl Gálvez pide licencia al Senado. Para ser la candidata presidencial del Frente por México.